...de Gardel, desde el plano que más le queda cómodo, este humilde hacedor de versos, con mayor o menor fortuna, quiere de alguna forma evocar las cosas que de él dijeron los poetas, la vida después del trágico accidente de Medellín. Allá, Celedoño Esteban Flores, en Corrientes y Esmeralda, evocaba la pinta de Carlos Gardel. Después del vuelo truncado, decía Héctor Gagliardi, Gardel, en tu muerte y en tu nombre, moraban hasta los hombres que lloran solo una vez. Ese magnífico poeta oriental que fue Horacio Sanguinetti, junto a un sanicidrese, Juan Carlos Iván, recordaba esa milonga para Gardel y dejaba de testimonio a los versos que decía que a mí me hubiese gustado verte, Carlito Gardel Añoso, con el cabello canoso que he tenido. Héctor Negro, por ejemplo, hablaba que lo dan por nacido muchas veces y son muchos los puntos a los que apunta la Belén. Según versión de Lumbardo lo inventaron un día, pero esto no es creído. Nunca hay que fiarse de poeta que sea negro en su teoría Mara Gardel. Perrer le contaba a su hijo la magia que salía de los orcos del disco, el disco con asma, de ese 78 revoluciones con su clásica pintura que traía la voz de Gardel. Y bueno, Humberto Constantino, que decía, para mí lo inventamos el día. Él, digamos que de alguna forma lo imaginaba naciendo después de los bañales. Y bueno, que no habíamos imaginado, que habíamos dado una voz, una sonrisa, una voz que perdurara por los cinco. Fue todo un 29. No, fue Gardel nomás. Yo me quedo con una palabra que hace poco le escuché a este señor que está en la FM de la ciudad. A ver cómo se llama este hombre. Bueno, ya hablaban de la nacionalidad de Gardel, los uruguayistas y los francesistas. Y entonces él decía, muchachos, vamos, no hablemos más. Y nació en su curso, nació en su acto, en el modo importante que nació. Esa es la semblanza que quería hacer de este grande que hace 122 años llegaba al mundo para dejarnos todo ese testimonio de su voz que es patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, ahora lo invito a Jorge Siligal, que en nombre de hijos y amigos de San Isidro nos quiere decir. Bueno, después de esta semblanza que voy a decir, un poquito de Gardel en San Isidro. Cuando murió Gardel en San Isidro se formó un club, posiblemente el primero de la provincia de Buenos Aires. El club Carlos Gardel, que es el nombre. Y decía muchas cosas lindas de Gardel y perduró un tiempo donde hacían baile, donde hicieron un museo. Y de repente fue una fábrica, después de Ricardo García que está acá, que ese es tu Gardel. Y bueno, esa es una de las cosas que estoy encontrando sin quererlo. Gardel se me fue apareciendo, yo investigando cosas de historia de San Isidro. Se me aparece Gardel de repente. Aparecen varias cosas, aparece por acá, por allá, las actuaciones, aparecen contratos, aparecen recortes diarios. Eso me dio motivo para escribir Gardel en San Isidro. Había mucho material, muchas cosas, y muchas que no se investigaron. Todo basado en documentos, testimonios de las personas. Doy el nombre de cada persona por la cual me enteré lo que pasó. Gente que conoció a Gardel en San Isidro. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, rápidamente, que hubo varias actuaciones de Gardel en San Isidro. Pero, lo que más resalta son las actuaciones finales, antes de irse, en seis meses, antes de partir, Gardel cantó cinco veces. Que es mucho, porque si ustedes van a ver a París Tortega o a Sandro, ninguno vino en seis meses, cinco veces, a cantar, a hacer un recital o algo por el estilo. Bueno, y así fue que a París Tortega en el cine a Casuso, el 13 de mayo de 1933, ahí canta Gardel, va con Leguizamo, va con Máscrio y Jazz, venía, eran sus amigos de él, como decimos, Máscrio, el amigo de Gardel y Leguizamo. Colón de Martínez, en uno de los que había venido útil, y ya había venido más que un intermitella, ya estaba instalado más que con su casa y con su estufo. Por eso venía Gardel a verlo a San Isidro. Esa sería la segunda actuación de Gardel. La tercera de Gardel, coincidimos con Sati, que fue en la primavera. Sati no tenía conocimiento de este dato, Collier tampoco lo nombra. Sin embargo, Sati hizo una investigación y tenía razón. Cantó el 22 de septiembre de 1933, un día después de la primavera. Cantó ahí. Que siempre hablamos justamente con Mario, que es el único que festeja a Gardel en un teatro. Que pone el teatro a disposición de la gente y festeja el acontecimiento de Carlos Madero. Y yo digo, Mario Carlón encontró con Gardel el brazo por la calle de Gran y se metió adentro del cine. Estela Mario. Ahí está. Ahí lo dejó. Por eso lo dejó en cargada Mario. Y no lo larga. Bueno, entonces esa fue, como decimos, la tercera, la cuarta actuación de Gardel. Se da esa misma noche, porque la gente, no había concurrido mucha gente, la gente que estaba esperándolo afuera, un grupo, la gente eran 15 personas. Y algunos de los que salían, lo acompañaban, querían ir con Gardel y con los guitarristas. Tres se habían llevado. Fueron caminando por la calle Chacabuco, pasaron por la puerta de la Comopolita y llegaron a la calle el 9 de Julio. Ahí, a pedido de Gardel, que quería tomar algo, le sugirieron el bar La Covacha. Ahí fueron al bar La Covacha, que está donde están más, y le dijeron a casa de juguetes, frente a la provincia, a la calle Belgrano 300, obvio, Belgrano y Acasuso. Ahí estaba el café La Covacha. En alguna de mis libros están las fotografías de ese café. Bueno, ahí le pidieron que cantara. O sea, que estaba, cantó Gardel, cantó un par de canciones. Fue una actuación. Un café que los de Gardel cantó dos canciones. Es una actuación de Gardel. Ahora, a la distancia, lo vemos. Había mucha gente conocida ahí. Yo los cito a todos. Algunos de ustedes los conocieron, por algunos los conocieron. El profesor Nocera, un inspector municipal. El profesor Nocera era Juan Carlos Nocera. Con Manetti, Alberto Manetti. Estaban juntos los dos, también. Y mucha gente de San Isidro. Que fueron los que hablaron. Fueron los que nos contaron. Claro. El trillo. Estaba Luis La Fonda. Luis La Fonda. De Béjar. De Béjar. Dueño de muchos amigos de San Isidro. Iglesia. Iglesia, el flaco que baila tanto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él tuvo el honor de acompañar a Gardel hasta la estación. Porque Gardel volvió con las guitarritas en tren. Eso fue una cosa. Tren y se fueron. Él siempre contaba eso. La Fonda era un tipo conocido. De San Isidro. Yo siempre digo. Era conocido porque en los encuestos de barrio contra barrio. Cuando se refería, se vestía como Bartolomé Macías. Corta, corta. Alba. Una camiseta corta. Manga corta. Blanca. Se vestía pantalón blanca. Se vestía blanca porque iba a jugar a las bochas. Se vestían así los refería a los años. Y él se vestía así. Pero en referir a Fonda había una particularidad. Que los fallos de él nunca fueron discutidos. San Isidro contra Béjar. Huásito contra Ribereño. Nunca se discutía. Pero hay un motivo. Jugaba con la revolución. Nunca nadie discutía. Y entramos ahora sí en la última. En la quinta vez. De Gardel. Esto decíamos que era un día después de la primavera. El 5 de noviembre de 1933. Ahora sí más que organiza la despedida de Gardel. Claro. En la calle Bomberg y 3.022. Ahí está. ¿Dónde irá? Según los historiadores. Yo lo hablé con Santi también eso. Chequeamos datos. Alrededor de 200 personas. Ahí. Yo tengo registrada 100. 100. Así que puede haber 200. No lo registré yo. Lo registró cualquiera. Porque salió en el diario de la Nación lo que yo estoy diciendo. Claro. No es una improvisación. Claro. La Nación de los días sacó esto. Pero no saca esto que digo ahora. Gardel estuvo hasta la madrugada. No es una vez en el diario de la Nación. Era una de la mañana que estaba ahí. Viene una orquesta típica de Dorato. ¿Cómo llegó la orquesta Dorato? Llegaron en dos autos. Esos grandes. Esos táxi que había en la capital. Que atrás tenía doble asiento. Y el contrabáfaro que eran atado arriba con una soga. Entonces Gardel quedó ahí y cantó. Y hay una fotografía que diversa el mundo. Esta orquesta cómica. Sabemos todos. Pero ahí está. Gardel cantando con un vaso de vino. Esa fue la última vez que Gardel cantó en público en la Argentina. Porque después... Porque sacó la sacó Clavilla. La sacó Clavilla no. Y la repite. Pero la sacó La Nación de entrada. En el diario de la Nación está. La del vaso de la mano. Ah, la del vaso de la mano. Bueno, ahora la sacan todo. Esto también está jugando. Este... El libro de Sati está. El libro de Sati está ahí. Salió La Nación. Sí, sí. La salió La Nación y la saca cualquiera. Bueno, y así este... Es la última vez. ¿Por qué? Porque ese mismo día, seis. Gardel cantó en Radio Nacional a la tarde. Con circuito cerrado. Habló, cantó. Pero no con gente en vivo. Como había estado acá en San Isidro. De la noche grabó sus dos últimas grabaciones en la Argentina. Y tu diagnóstico, el vaso. Al otro día, el siete. Gardel tomó el conte Biancamar. Y se fue de la Argentina. Para la misma manera. Es decir que no hay incidencia. Si no, está de acuerdo. Todos. Si alguno tiene otra versión. Bueno, que la diga. La versión es por ella. Por los diarios. Por la gente. Por los historiadores. Bueno. Entonces la placa que está colocando el Centro Cultural del Tango. Muy significativa. Que yo no pude ir aquella vez que fue Sati. ¿No acuerdo? Este. Y esta placa que vamos a descubrir ahora. Bueno. Están haciendo bastante. Como hizo el Club Gardel en su momento. Como pueden haber hecho ellos. Como ahora le están tocando a ustedes. Y a Mario Carlónico. Yo creo que son los dos referentes en el partido de San Isidro. Sobre Carlos Gardel. Acá están las dos personas. Mario Carlónico con su festival. Y ustedes recordándolos siempre. En todos los momentos. En los festivales. En el día del tango. Y así. Creo que los demás ya lo saben todos. Gracias. Bueno. Los invito a arrimarse a las cintas. Hay muchas cintas. Así que creo que hay para todos. Mario. Mario. Hay un montón. Vamos. Pasan, pasan. Vamos. 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 Vamos a ver. Mario. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Hay otra más. Hay otra. Hay otra más. Hay otra. No, no. No, no. ¿Quién? Mirá conmigo. ¿Dónde están aquí? Bueno. ¿Quién va a ocultar? Acá vení. Vení conmigo. A ver. Alguno que mande. No, estoy filmando. Vení, Rubén. Bueno. Y vos, no. Vamos. Vamos. Que a las tres. Muy bien. Oh, un aplauso. Miren a la cámara. Si se ve que yo lo que descubrió no es la cámara. No, no, no. 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 y después la última versión